No hay que temer, si solo no estoy La vida nunca es fácil, pero sé a dónde voy Siempre lleno de preguntas, así es como soy Pasé cada momento, buscando algo en que creer Desde la oscuridad, del sol en un nuevo día Haciendo en mí Desde la oscuridad, el amor que me ha salvado Yo me sigo de ti Vuelvo a empezar de nuevo otra vez Con tu mano en la mía, más fuerte estaré Quizá mi paso es lento, pero yo llegaré Hoy caminemos juntos, quiero compartir El milagro que has hecho en mí Desde la oscuridad, veo el sol en un nuevo día Haciendo en mí Una luz desde la oscuridad El amor que me ha salvado, lo recibo de ti El milagro que me ha salvado, lo recibo de ti El milagro que me ha salvado